Bueno, muy muy pero muy buenas a todos los que nos están escuchando, este es nuestro tercer podcast y es bueno, de verdad hemos tenido muy una respuesta positiva, gente que motiva a hacer esto, gente que tiene buenas ideas y que viene a aportar cosas grandiosas. Así que en este tercer podcast quiero hablar algo que quizá suene algo raro, quizá este comentario llegó un poquito tarde de lo normal, precisamente porque ya tiene más de un año que sucedió esto que voy a comentarles, pero en su momento cuando pasó yo también estaba perplejo al igual que muchos de ustedes, no sabía cómo tomar las cosas, estaba confundido y es más hasta me dejé llevar por algunos comentarios de Dios de las personas, pero en ningún momento yo descubrir realmente cuál es la opinión de Dios con respecto a esto. ¿Y con qué me refiere esto? Bueno, primero que nada, quiero decir que todo lo que voy a hablar obviamente son cosas no solo de mi criterio, cosas que yo he visto en la Biblia y por eso me da autoridad para yo decirles a ustedes las cosas que puedo decirles con fundamento, con fundamento bíblico y que Dios las autorizó y las aprobó. ¿Y con qué me refiero esto? Bueno, yo creo que ya es muy conocido por todos. Hace poco más de un año, nuestro hermano Jesús Edén Romero, en su iglesia que está liderando allá en Monterrey, Nuevo León, México, esta iglesia llamado Vástago Epicentro, hizo las declaraciones y por ahí se filtró un video que se volvió viral, literalmente, se volvió viral en las redes y algunos hasta se arrosgaron las vestidas diciendo, no, ¿cómo puede ser? Eso no es correcto. ¿Y con qué me refiero esto? Bueno, hizo las declaraciones un tanto polémicas que hasta yo me saqué un poquito de onda cuando las escuché con respecto a lo que es el Halloween. Ya sé que muchos dirán, esto es tema viejo, ya es pasado. Sin embargo, yo faltó dar mi opinión y si le hubiera dado en ese momento hubiera parecido moda. Así que si todavía hay alguien por ahí como yo, que se quedó con esa espinita, con realmente cuál fue la opinión final de todo esto, es por eso que espero que escuches todo este podcast. Bien, nuestro hermano Jesús Edén Romero, en una de sus reuniones, yo tengo entendido que fue reuniones exclusivamente con líderes de la iglesia, hizo algún comentario acerca de lo que es el Halloween. No voy a parar a frasear las palabras que textualmente él dijo, porque ellas son conocidas. Sin embargo, ahí apuntó dos ideas un tanto polémicas. La primera de ellas fue al decir que él toma, él conserva aún las buenas costumbres que tenía de chico, cuando su mamá a veces lo disfrazaba, cuando a veces lo hacía participe de estas fiestas llamadas Halloween, con la cual él podía salir a convivir con los niños del vecindario, lo que conocemos ahorita como pedir su dulce o su calaverita. Y digo, eso le pareció sano, ¿no? Decir, bueno, no estoy invocando literalmente a un demonio ni al diablo, simplemente estoy vistiéndome a lo mejor de un pirata o de una calavera y salgo a pedir dulces como cualquier otro niño normal. No, una declaración un tanto polémica, sobre todo porque yo creo que Satanás y el Halloween son las dos cosas que casi casi los cristianos más le temen. Le huyen más que cualquier cosa, incluso más que al mismo pecado. Y fue algo como una declaración muy fuerte, declaración que casi casi contradijo a las muchísimas creencias de las personas, de nuestros hermanos que en todos lados están. Y la segunda cosa que también enfatizó un poco, que dijo, y a mí me quedan esas buenas costumbres. Entonces, digamos, no solamente decir que las hizo, ¿no? Sino que a lo mejor en su momento, cuando dijo estas palabras, también consideró, pues, no sé, hacérsele sano, hacérsele bueno, que quizá, pues, no era tan malo lo que hacía, ¿no? Obviamente después de esto, uh, se desataron infinidad de comentarios. Yo diría que el 90% de desaprobación. Y yo, es más, yo en algún momento hasta consideré estar de acuerdo con algunos comentarios, ¿no? Obviamente, yo como cristiano, no es que le tenga miedo a lo que es el Halloween, al día de muertos, ¿no? Sino que yo tengo bien idea, bien claras las ideas que, para empezar, son costumbres paganas. Lo que se conoce como costumbres paganas son costumbres que meramente no son hechas en la voluntad, en el corazón de Dios. La Navidad es pagana, el 14 de febrero es pagano, otra cosa puede ser pagana. Un cumpleaños es pagano, porque no necesariamente habla Dios acerca de celebrar cumpleaños. Y, bueno, hasta ahí está todo relativamente claro, ¿no? Estas declaraciones de nuestro hermano Jesús Hernán Romero. Pero yo creo que faltó todavía agregar algo. Y es que últimamente yo he sentido la necesidad de abrir, obviamente para dejar bien cerrada, esta carpeta de una vez por todas. Bien, quiero ampliar esto por punto. Y lo primero que quiero decir, el primer punto es, a veces se nos olvida que nuestros líderes, nuestros pastores, cualquier figura cristiana pública que podamos conocer, no solamente Jesús Hernán Romero, DJ Ávila, fue un predicador tremendo, de verdad, Guillermo Maldonado, Dante Gebel, y un sinfín de personas que nosotros hasta podríamos considerarlos casi casi como arcángeles, ¿no? Que después de Dios están los ángeles y después de ellos, ¿no? Pero a veces se nos olvida completamente que son humanos, que somos humanos, que estamos propensos a cometer errores, a cometer faltas, que a veces uno como cristiano siente que como uno es líder no se le debe perdonar, ¿no? Pero, digo, yo personalmente conozco muchos amigos cristianos que aman a Dios, de verdad, con todo su corazón, pero que por ahí tienen algunas cosillas ocultas en su vida, incluso cosas que están mal, ¿no? A lo mejor yo sé que tarde o temprano es algo que debe de cambiar, ¿no? Yo siempre digo, falta el segundo toque de Jesús. Y a lo mejor van a la iglesia, asisten, les gusta, pero tienen alguna idea quizá un poquito cerrada, decir, bueno, yo creo, yo considero que tomar no es malo. Digo, o sea, tomo para socializar, más nunca para emborrachar, nunca le he pegado a mi mujer, nunca he hecho un desfigure en la vía pública y son ideas, ¿no?, que ellos tienen. Ahora, esas son las ideas que nosotros mismos nos vamos generando, paradigmas. Y se nos olvida completamente que Jesús Adán Romero es un hombre, es un hombre como yo, es un hombre como tú, es un humano que está propenso a errores, que está propenso a fallas e inmediatamente nosotros queremos crucificarlo, ¿no? O sea, yo incluso puedo cometer el error de incluso quizá, no sé, llegar a estar en un centro nocturno y alguien que me diga, hermano, ¿qué hace aquí? Y aunque yo le diga, tiene razón, no debí de haber estado aquí, estaba muy solo, me peleé con mi mujer o mi novia. Y quizá Dios me perdone, ¿no? Yo lo sé, digo, se me arrepiento de corazón. Pero la imagen que yo le voy a transmitir a este hermano no va a ser la misma con la que Dios me ve. Va a decir, es un fornicario, es un adúltero o es un ultrajador. Tantas nombres hay para el pecado, ¿no? Y es justamente lo que pasó con nuestro hermano Jesús Adán Romero, ¿no? Ahora, en el segundo punto quiero aclarar algo también muy importante para que no se malice el pretexto. Yo sé que las declaraciones fueron muy polémicas, de hecho bastante polémicas diría yo, pero sin embargo son declaraciones que, como él bien dijo, se las da a un contexto a personas muy, pero muy específicas. Yo creo que cuando un evangelista, por ejemplo, la mayoría quiere hacer una campaña para convertir gente, generalmente se le habla a gente inmadura espiritualmente. El mensaje de Cristo es muy básico. Dios te ama, eres un pecador, pero Cristo murió por sus pecados. Tienes que recibirle para ir al cielo. Es un mensaje muy básico. Bueno, ¿por qué no se profundiza a lo mejor de los temas como decir, bueno, ¿por qué tienes que dar tu diezmo, no? Entonces, es gente que obviamente no está tan preparada maduramente, porque es gente que quiere decir, ah, claro, estos quieren sacar pura plata, solo ven el interés económico, no saben que soy pobre. Entonces, son paradigmas que la gente ya tiene establecida. Exactamente, exactamente eso pasó en la congregación. Bueno, en esta reunión que Jesucristo Romero tenía, porque él dice que era una reunión de líderes. Entonces, obviamente, estamos hablando que son gente madura, son gente que no tiene un mes o un año de convertidos, sino mínimamente unos tres años de convertidos. Gente que ya sabe cómo está estructurado esto, qué se debe de hacer, qué no se debe de hacer. Entonces, obviamente, cuando él hace estas declaraciones, no era gente que lo iba a tomar de cierto modo, hasta con sentido del humor, ¿no? Sí, bueno, obviamente, sí. Por ejemplo, yo también puedo decir, ¿no? Tengo bonitos recuerdos cuando yo andaba con mis amigos tomando. Un ejemplo, ¿no? Pero estas personas también entendían perfectamente cuál era el contexto, ¿no? Estaba con gente madura, con gente que entendía perfectamente tanto el significado de este día de Halloween, como el recordatorio que se le hacía, ¿no? A lo mejor era cosa pasada, pero simplemente era un pensamiento simplemente motivador, nada más. Entonces, por eso en ningún momento, ninguno de esos líderes le dijo, no, no, usted está mal. Porque era un contexto muy específico, con gente muy específica, y un entorno muy específico. Entonces, por ahí alguien, eh, sin mala fe, yo lo creo, sacó este vídeo de contexto, y al subirlo a las redes, porque esta reunión ni siquiera fue transmitida como tal en plataformas como YouTube, entonces se volvió viral, porque mucha gente que a lo mejor no es tan madura espiritualmente, inmediatamente se rasga en las vestiduras, ¿no? No puedo creer que es un gran romero, que defiende a la santidad, que era un hombre de Dios diciendo estas cosas. Entonces, es gente que no estuvo ahí, que no presenció el contexto de la información, y obviamente puede emitir juicios malos, ¿no? Entonces, yo lo entiendo perfectamente. De hecho, ustedes pueden saber más que yo que en Internet circulan este tipo de cosas, ¿no? Gente que dice mejor una frase en un momento muy, pero muy específico, alguien lo sube con su teléfono, lo graba con su teléfono, lo sube, y esto se hace una explosión, ¿no? Una bomba, y por desgracia, una bomba que divide, ¿no? Bien, en el punto número 3. A veces se nos olvida las enseñanzas principales de Jesús, y el mensaje que Jesús dio es un mensaje de paz, es un mensaje de amor. Claro que también he leído la Biblia, y sé que hay una parte muy específica que dice que nosotros nos tenemos que cuidar de los falsos profetas. De los falsos profetas que dice que incluso algunos hasta pueden desviar los escogidos, ¿no? Ahora, aquí hay otra cosa que yo quiero aclarar muy, pero muy importante. Cualquier persona cristiana, devota, que realmente considera tener a Dios como el principal pináculo de su vida, jamás, 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 jamás tiene que ver a una persona, a otra persona, a un humano como un líder, ni como un embajador como Dios. No seamos como los católicos que ellos tienen a su papa, su embajador de Cristo aquí en la tierra, ¿no? Y a veces yo veo que eso pasa mucho en el mundo cristiano, ¿no? ¿Qué dice? Alguien dice, bueno, fulano de tal me representa, me siento bien, que tal cristiano esté ahí, ¿no? Y entonces a veces nosotros consideramos que esas personas son como los embajadores de Dios que, como dije al principio, no pecan, no van al baño, no se pelean. Siguen siendo personas, solo que se dedican a otra cosa, ¿no? Entonces, a veces nosotros nos equivocamos, nos fijamos en una persona y no nos fijamos en el Dios de esa persona, no nos fijamos en Jesús. Yo creo que te voy a decir, y sin pelos en la lengua, que todas las personas que estuvieron criticando, lanzando calumnias, y ¿por qué no? Incluso tal vez en algunas verdades, son personas que yo me atreví a decir que entonces no conocen a su Dios, no conocen a ese Jesús, porque, bueno, conocían a Jesús de San Romero, pero no al Jesús de Nazaret, que todo deben de conocer. Entonces, ellos inmediatamente quisieron, crucifíquenlo, es un impostor, exactamente como cuando crucificaron a Cristo. O sea, le tiraron de piedra, le tiraron de blasfemias, pero ¿cuánta gente realmente dijo, bueno, tal vez nuestro hermano dijo un comentario fuera de lugar, tal vez estaba cansado, tal vez estaba un poquito oído, no lo sé. Pero simplemente hay que decir a Dios que le cambie a lo mejor ese pensamiento que no está bien. Ahora, un pensamiento que nosotros tengamos mal, no quiere decir que todo nuestro contexto de nuestra vida esté mal, ¿no? Por ahí también vi un video de este pastor, Cash Luna, que dijo, ¿alguien ha probado la droga aquí? Y dije, uh, se perdieron de lo mejor. Ahora, tal vez fue un chiste de mal gusto, sí, ¿por qué no? Sin embargo, inmediatamente la gente, yo me he dado cuenta que decía, no puedo creer, no sabe cuántas almas se piden en el infierno, usted no sabe, usted es el hijo del diablo. Entonces, a veces nosotros condenamos a las personas por una sola cosa, y sin fijar el contexto, las condenamos, ¿no? Decir, ah, porque a lo mejor ellos creen que está mal abortar, es hijo del diablo, y a lo mejor no explican su contexto. Yo creo que la mayoría de las gentes, de las personas que critican, bueno, también me incluyo, que nosotros criticamos en ocasiones, o sea, a veces solemos ser personas que no conocemos al criticado, ¿no? Yo, por ejemplo, sí critico a determinada persona, antes era común que fuera una persona que yo no conocía, tal vez una persona que no, ni siquiera era de mi país, que ni siquiera yo la conozco personalmente, y por eso yo a veces me atrevería a criticarlo. Error, 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 error. Dios también dejó bien establecido la unidad. Ahora, nosotros se nos olvida a veces que somos un ejército, ¿no? Y a veces cuando uno va en el ejército, yo, yo he visto esas películas, ¿no? Que un soldado va caminando, va corriendo, y de repente es herido en la pierna, o en el brazo, y se cae inmediatamente al suelo, ¿no? Desgarrándose del dolor, y tomándose la parte que le fue, que le fue dañada, ¿no? Entonces, yo he visto que incluso, hay dos soldados, que uno se pone de cada lado, y aunque sea cojeando, pero se lo llevan, o sea, lo levantan, y qué curioso que esto no pasa en el cuerpo de Cristo, ¿no? Que cuando una persona cae, porque todos podemos caer, Pablo dice, el que esté firme, mire que no caiga. Entonces, si nosotros creemos que estamos firmes, a veces podemos caer por este orgullo, por decir, tengo 40 años en el ministerio, podemos caer. Puedo caer, a lo mejor yo, diciendo un año de convertido, y puedo decir, puedo caer yo, teniendo 55 años en el ministerio. Todos tenemos, esa oportunidad, esa posibilidad de caer. Ahora, cuando nuestro hermano cayó, yo me atrevié a decir por una frase, hubo muy pocas personas que dijeron, no, no, tranquilo, a lo mejor dijo una frase, fuera de contexto, tenemos que ver la motivación, tenemos que, y yo no vi gente que dijera, bueno, vamos a orar por él, nuestro hermano, es un representante, allá en la alta cúpula de la fama, de la sociedad, y nadie dijo eso, ¿no? Todo el mundo, falso profeta, hijo del diablo, te vas a arrepentir en el infierno, ya ver, ya pagarás por tus pecados. Entonces, son frases tacadas completamente de contexto. Ahora, con el punto número 5, nadie sabe, y es una posibilidad que yo a veces siempre me, por eso digo, me da ciertos caloscios, porque a veces con la vara que medimos, somos medidos. ¿Qué hace pensar que a lo mejor esta misma noche que Jesús era en Romero, dijo esas palabras, fue a orar en su cama, o en su casa, y el Espíritu Santo, que es el que nos da, nos rearguye, cuando nosotros cometemos pecados, nos hace sentir mal, ¿qué nos hace pensar que no le dijo Jesús era en Romero, sabes que dijiste una frase mal? Y él, a lo mejor, en ese momento, pudo haberse puesto de cuentas con Dios, y decir, ¿sabes qué señor? Tienes razón, perdóname, no lo vuelvo a cometer, no sé lo que hice, perdóname por las palabras que dije, y quiero que me perdones. ¿Qué hace pensar que nosotros, a nosotros que no pasó eso, no? Yo no digo tampoco que haya pasado, pero tampoco sabemos que realmente no pasó. Digo, el Espíritu Santo es el que nos rearguye de nuestros pecados, y si nuestro hermano está en Cristo, y está orando, obviamente, si hizo mal, el Espíritu Santo, santo se lo ha de saber. Entonces, nosotros no siquiera sabemos cuál es su relación con Dios, y ya estamos juzgando. Qué mal, de verdad, muy, muy, pero muy mal. Ahora, vamos a suponer algo hipotético, ¿no? Que realmente pasó eso, que realmente, orando, le dijo Jesús a Romero, está mal, y nuestro hermano dijo, ¿sabes qué? Perdóname, Señor. Y Dios dice, está bien, tus pecados te son perdonados, pero, hay una cosa bien importante, no quiero que hagas ninguna declaración, no quiero que te justifiques con los hombres, deja que las cosas sigan normal, tú ya estás a cuentas conmigo, y es lo importante, que te has puesto a cuentas con Dios. Entonces, a lo mejor, nuestro hermano dijo, bueno, ya me puse a cuentas con Dios, pero por alguna razón, que no conocemos, que solo Dios conoce, que es soberano, dijo, no, 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 no le digas a nadie, solamente tú debes estar bien. Entonces, nosotros diciendo, no se arrepintió, no pidió perdón, no se retractó, entonces, somos tanto blasfemos, somos hipócritas, somos traidores, incluso vemos, que alguien ha caído, no lo levantamos, somos muy criticones, y sobre todo, pero yo creo que lo más importante, que incluso la Biblia habla, en un capítulo entero, acerca de la lengua, somos disensores, somos divisores, con esta lengua, que tenemos chismosa, para calumniar, para blasfemar, a mí me molesta, y lo digo también públicamente, incluso, puedes ver en internet, gente, que se graba, diciendo, Jesús San Romero, me bloqueó, no sé qué ha pasado con esto, yo solamente hice un video, denunciándolo, y me bloqueó, no sé por qué pasa esto, o gente diciendo, Jesús San Romero, tienes que arrepentirte, estás en pecado, tienes que arrepentirte, increíble, Dios, que es Dios, y que es el soberano de todo esto, es el único, que tiene la capacidad, y la autoridad, para confrontar a las personas, y nosotros, ya estamos haciendo eso, de decir, tenemos que, tienes que arrepentirte, tú que estás en pecado, por eso dice la Biblia, muy específicamente, antes de señalar, la paja que tiene tu hermano, primero, fíjate tu ojo, que tiene la viga, la viga que tiene tu ojo, entonces, ¿quién de los realmente, las personas que estuvieron criticando, tiene su vida en santidad? Porque, entonces, Dios estará habitando en esa persona, digo, Dios habita donde hay santidad, ¿no? Y entonces, cuando Dios habita donde hay santidad, su poder se manifiesta, y no es un anónimo, no es una persona, que se graba por ahí, con una camarita, ni haciendo podcast, como yo, no, es una persona, que el poder, de Dios está sobre él, y se muestra, pero, qué curioso que no vemos eso, ¿no? Qué curioso, que solamente vemos gente anónima, no con esto quiere decir, que gente que no tiene, poder ni autoridad, no, sino gente que su vida no testifica, entonces, es como decir, que tu hermano te regañe, y no te regañe tu papá, a lo mejor tu hermano está peor que tú, y tu papá, pues te conoce, ¿no? Y es muy triste, es muy lamentable, yo sé, muy en el fondo, porque Dios merece a paz, de saber que, nuestro hermano, Jesús, Dan Romero, pese a las, pues, muy polémicas declaraciones que hizo, y comentarios, yo sé que muy en el fondo, él ya está bien, él ya pagó, su deuda, se puso a cuentas con Dios, no le debe nada a nadie, y también a Dios, también se puso a cuentas con él, entonces, yo no puedo juzgar, y nadie te tendría que juzgar su motivación, ni mucho menos decir, eres un falso profeta, eres un impostor, eres un hijo del diablo, imagínate que por un momento, fuera hijo de Dios, ya te has puesto a pensar cuánta, digo, si alguien que me escucha esto lo ha criticado, cuántas cosas no se vendrán sobre ti, esto está peligroso hermano, entonces, yo te aconsejo hermano, deja que Dios haga su justicia, deja que Dios pelee, las batallas que a él le corresponden, a ti no te corresponde juzgar, a ti no te corresponde señalar, a ti solamente te corresponde hacer una sola cosa, tomar tu cruz, y seguir en pos de Jesús, solamente eso, es lo único que nosotros, que Dios nos pidió, más que cualquier otra cosa, que sigámoslo a él, porque hay gente, que se puede ir al infierno criticando, diciendo, pero señor, yo descubrí a tal falso profeta, yo lo desenmascare, sí, efectivamente lo hiciste, y qué bueno, abriste el mojo de mucha gente, pero, ¿qué crees? no abriste tus ojos, y tus ojos estaban más puestos, en mirar a las personas que son malas, y no en mirarme a mí, que soy buena, entonces, es un algo muy frío, que Dios te puede decir, cuando te esté juzgando, por eso mejor hay que ponernos a cuentas con Dios, decirle, ¿sabes qué Dios? si yo hice declaraciones, no solamente con nuestros hermanos, en San Romero, si yo he blasfemado contra mis hermanos, contra mi familia, contra algún líder, religioso, o político, incluso, ¿sabes qué señor? perdóname, me retracto de lo que he dicho, tú eres el poder, tú eres la gloria, tú eres la venganza, y no quiero hacer tu trabajo, así que perdóname señor, me pongo a cuentas, y quiero estar en paz, porque yo creo que es lo más importante, lo más sensato, y lo más inteligente, que podríamos hacer, bien, así ha terminado este podcast, espero que les haya gustado, no les digo comenten, ni suscríbanse, porque yo no soy youtuber, no, simplemente soy un tipo que, le gusta hacer comentarios, sobre todo edificantes, así que, si te gustó, más que darle un like, comenta, quiero que comentes, qué te pareció, de qué quieres que hablemos, este es un diálogo abierto, y no olvides que, este es tu sitio, y nos vemos hasta la próxima, chao.